La Junta de Gobierno hemos aprobado hoy una serie de acciones de carácter social. En concreto, suman en conjunto más de 529.000 euros y están enfocadas a jóvenes, a los mayores, al pueblo gitano, a personas vulnerables y personas con adicciones. En concreto, vamos a destinar 145.000 euros al colectivo La Huertecica, dentro del Plan Municipal de Adicciones para ayudar al mantenimiento del Centro de Emergencia Sociosanitaria, el Centro de Día y todos los proyectos de prevención. Las personas con problemas de adicciones que requieren una respuesta integral a su situación de emergencia social, dentro del Plan Municipal también tratamos de responder a esta necesidad. Además, también hemos aprobado destinar el año que viene 200.000 euros a Cáritas, para darle continuidad a un convenio que nos va a permitir seguir derivando desde los servicios sociales municipales a las personas que más lo necesitan a sus recursos, como es el economato social, los panes y los peces. Además, 100.000 euros para ayudar vía subvenciones a todas las asociaciones de mayores, para que puedan hacer frente tanto al mantenimiento de sus actividades, como a las inversiones que tienen en sus centros. Cumplimos así nuestro objetivo de contribuir a la mejora de la atención social de todo el municipio, a aumentar las oportunidades para todos los vecinos y especialmente para aquellos que tienen mayores dificultades para acceder a los recursos. ¡Gracias!